Durante la tromba del domingo varios fueron los detalles que se presentaron, algunos con más magnitud que otros. En calle 8, avenida 18, el techo de una vivienda voló hasta caer encima de los autos al pasar la calle. Vecinos del lugar nos proporcionaron un video donde se ve el momento exacto de lo sucedido. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Gracias. 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 ese ruido. No se escuchó lo demás. Pero sí, ya el ratito ya empezó a caer el cielo del techo esto. El shit rock esto comenzó a caerse para abajo. ¿Qué vino? El techo de aquí pues. Yo pensé que el techo de aquí del sushi o del iglesia o algo. Yo pensé que era de aquí. Al estar en la vivienda acudió el albañil que se encargará de restaurar los daños quien los evaluó de 10 mil pesos en un trabajo muy sencillo hasta 150 mil en un trabajo bien realizado y garantizado de no volver a volar con los fuertes bien. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Remorales para APSON TV Noticias.